Muy buenas tardes a toda nuestra audiencia que nos ve a través de las pantallas de TVFAM. Mi nombre es Rosmely Flores y como todos los miércoles estaremos con ustedes en un programa En Tu Defensa, un espacio dedicado a la disertación en el ámbito jurídico donde le daremos las herramientas para actuar ante cualquier situación que se les presente. Sean todos y todos bienvenidos a nuestra casa TVFAM donde estaremos actualizados en todo lo relacionado con las leyes de nuestro país. Podrán interactuar con nosotros a través de nuestras redes sociales en Tu Piso Defensa, a través de la plataforma de Instagram y TVFAM en todas las plataformas Twitter, Twitter, Instagram, YouTube. Además de eso podrán apreciar todo el programa a través de nuestro código QR. Es un honor para mí tener en los estudios a nuestro diputado William Fariñas, primer vicepresidente de la Comisión Especial para la Defensa del Territorio de la Gallana Ezequiva y Soberanía Territorial. Buenas tardes diputado, bienvenido a su programa En Tu Defensa, bienvenido a los estudios de TVFAM, es un honor para mí recibirlo. Un diputado que, diputado, usted representa o es vicepresidente de una comisión especial presidencial en defensa de la Comisión de la Guayana Ezequiva Territorial. Para entrar un poquito en materia, es importante que nosotros a través de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela citemos dos artículos importantes. Uno sería el artículo número uno que habla sobre los principios fundamentales. En el artículo uno, habla taxativamente sobre la República Bolivariana de Venezuela es irrevocablemente libre e independiente y fundamenta su patrimonio moral y sus valores de libertad, igualdad, justicia y paz internacional en la doctrina de Simón Bolívar, el libertador. Son derechos irrenunciables de la nación, la independencia, la libertad, la soberanía, la inmunidad, la integridad territorial y la autodeterminación nacional. Además de eso, en su artículo 10, la Constitución expresa también, en su título 2, del espacio geográfico y de la división política, en su artículo 1, del territorio y demás espacios geográficos, artículo 10, el territorio y demás espacios geográficos de la República son los que correspondían a la Capitanía General de Venezuela antes de la transformación política iniciada el 19 de abril de 1810 con las modificaciones resultantes de los tratados y laudos arbitrales no viciados de anulidad. Diputado, ¿qué nos puede decir en relación a este tema tan controversial, tan importante para nosotros qué es el tema de la Guayana Esequiba y nuestra soberanía territorial? Bueno, un saludo, Rosmeli, de verdad, por tu programa En Defensa. Y quiero saludar a toda la audiencia de TVFAN, la artillería del pensamiento, el cañón comunicacional por la paz, a todos ustedes compatriotas, muy especialmente a nuestras fuerzas patriotas militares, de todos los grados jerarquías, desde nuestro ministro para la defensa, al general en jefe Vladimir Padrino, a todo el alto mando, a todos los comandantes de componente, hasta nuestra amada tropa que está en el más apartado de los rincones de nuestro territorio. Quiero comenzar por allí. Nuestros soldados, nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana está desplegada en la defensa de la patria, en la defensa de nuestro territorio. La palabra territorio es una palabra de origen latino, territorium, que significa tierra nuestra. Estamos defendiendo nuestra tierra. Y precisamente tú has citado allí el artículo número 10 de nuestra Constitución. Nuestra Constitución dio un salto cualitativo extraordinario en 1999 cuando nuestro pueblo, esto es documento elaborado único en la historia, no solo de Venezuela, sino del mundo, que nuestro pueblo construyó, constituyó esta Constitución. Y en el artículo 10 lo establece, tal como tú le dijiste, cuál es nuestro origen territorial, la Capitanía General de Venezuela en esos sucesos históricos del 19 de abril de 1810. El territorio de nosotros, los venezolanos, lo que nos da nuestra nacionalidad, lo que le da el concepto de Estado Nacional a Venezuela, comienza allí, con la Capitanía General de Venezuela. Esos eran los territorios de los cuales nosotros éramos colonia, del Imperio Español, de la Corona Española. Y nosotros comenzamos un proceso de liberación de nuestra independencia. Ese territorio, que era la titularidad que existía en el concierto de las naciones imperiales de esa época, fíjense que ellos se apropiaron de estos territorios, bueno, hacen 500 años, pero bueno, eran potencias sumamente poderosas, llegaron a estas tierras donde ya existía poblamiento humano. Ellos no descubrieron nada. Aquí habían civilizaciones, aquí habían hombres y mujeres, claro, en condiciones culturales y tecnológicas, en la guerra, por ejemplo, en materia de armas, nosotros no teníamos las armas que ellos tenían y nos dominaron, nos conquistaron. Pero siempre quedó ese sentimiento de resistencia, de insurgencia, de combate de nuestro pueblo por nuestra liberación. Y de allí de eso, bueno, nace nuestra independencia el 5 de julio de 1811. Desde allí la referencia, para saber cuáles son los territorios, las tierras nuestras que nos corresponden a Venezuela, es la Capitanía General de Venezuela, que fue creada por el rey Carlos III, en una titularidad que es una cédula real, es un título real, es decir, una documentación real, histórica. Es uno de nuestros títulos principales. Cuando nosotros nos constituimos como república, el 5 de julio de 1811, que nuestro pueblo decidió en ese magno congreso, aquel 5 de julio, que nos dio nuestra primera constitución, constituimos la república. Esta constitución registró toda esa historia, ese esfuerzo libertario de la defensa de nuestro territorio hasta el 1999, y aparece este artículo allí, que reconoce el territorio de lo que era la Capitanía General de Venezuela, y especialmente en lo que tú decías en este artículo 10, como con las modificaciones resultantes de los tratados y lagos arbitrales no viciados de unidad. Porque aquí es donde está la situación central de esto. ¿Qué es lo que está pasando, compatriotas? Bueno, que ahora la República Cooperativa de Guyana ha interpuesto una moción, una demanda, pues, en términos judiciales, ya que estamos hablando de defensa. El espíritu de este programa tiene un componente eminentemente educativo, pedagógico, de hacerlo lo más comprensible posible, ¿no? Para que los televidentes puedan digerir toda esta información. Exactamente. Entonces, ellos interpusieron, pues, una demanda de manera unilateral, violando los protocolos que se establecen para estos asuntos, porque estamos hablando de cuestiones soberanas. Tú lo has dicho en el artículo 1, la integridad territorial. Es un derecho irrenunciable de los venezolanos y venezolanas. No podemos renunciar a nuestro territorio. ¿Y cuál es nuestro territorio? El que estaba contemplado en la Capitanía General de Venezuela, tal como establece acá. Bueno, ante esta situación de carácter que tiene que ver con las leyes, que tiene que ver con el derecho internacional, bueno, esta República ha interpuesto de manera unilateral ante la Corte Internacional de Justicia una demanda con Venezuela para desconocer un acuerdo también que es un tratado internacional. Ellos están desconociendo el acuerdo de Ginebra del 17 de febrero de 1966, que es cuando la corona inglesa, la corona británica, reconoce realmente la nulidad y lo viciado que es ese tratado del Labo de París de 1899. Imagínense, pues, la República Cooperativa de Guyana ahora quiere desconocer el Acuerdo de Ginebra de 1966 y retrotraernos al siglo XIX, cuando ni siquiera existían. Lo digo con sumo respeto, por supuesto, porque es una república, hermana nuestra, la República Cooperativa de Guyana, a quien respetamos, es un pueblo hermano, pues, cercano aquí a nosotros. está del otro lado del Ezequivo. Los territorios del Ezequivo para acá son territorios venezolanos. Por eso es que nosotros decimos en la Fuerza Armada y en las instituciones públicas, el sol de Venezuela nace por el Ezequivo. Nace por el Ezequivo. Bueno, entonces, esta situación, bueno, ha llevado a una controversia porque esos territorios fueron despejados, despojados, ultrajados por la corona británica en 1899. Bueno, y esto ha sido una lucha, quiero decirte, los Rosmele, esta es una lucha generacional. No tiene tinte partidista, quiero decirlo así. Como tú lo has dicho, se creó una comisión especial el 7 de enero de 2021. Apenas llegó esta majestad de la Asamblea Nacional en este periodo legislativo. El presidente de la República, en su condición de jefe de Estado, creó una comisión presidencial para la defensa del territorio. Llamó al Consejo de Estado y bueno, y creó esta comisión que preside nuestra vicepresidenta ejecutiva, Dersi Rodríguez Gómez. E inmediatamente, apenas iniciamos la función, se crea esta comisión, esta es una comisión especial de Estado que la preside el doctor Germán Escarra. Y por supuesto, nosotros los diputados, ahí convivimos diputados, Rosmele, de todas las tendencias, escúchame bien esta cuestión, quiero informárselo a nuestro pueblo, de todas las tendencias, de todos los partidos, hay unidad nacional en esta materia, somos patriotas. Hay cosas que nosotros en la Asamblea Nacional, la dinámica que ustedes ven en nuestras sesiones ordinarias, pero más allá de eso, de cualquier diferencia de carácter ideológico, partidista, etcétera, en esta materia, de la defensa del territorio de la Guayana Esequiba y la soberanía territorial, hay unidad nacional de los partidos que hacemos vida allí, realmente se está construyendo todo un gran movimiento nacional de opinión pública sobre esta materia, hay coincidencia allí, bueno, y es la defensa de la patria. Así es, así es, uno de los factores bien importantes que refleja es que la República Obrera de Venezuela siempre hará valer sus derechos legítimos sobre el territorio de la Guayana Esequiba mediante esas negociaciones directas que han venido esos acuerdos y obviamente ustedes han avanzado en relación a todo este tipo, en esta comisión. Cuéntenos un poco cuáles han sido esos acuerdos, a qué negociaciones han llegado, qué tipo de información podemos transmitir a nuestros televidentes en relación a eso. Bueno, sí, efectivamente, yo quiero resaltar un hecho que tiene una absoluta actualidad en este momento. Ustedes saben, los venezolanos y venezolanas, que la semana pasada el presidente Donald Trump, el presidente Donald Trump, quiero darle esta categoría, es un presidente, un jefe de Estado de una nación imperial, enemiga nuestra. Porque no ha considerado a nosotros, esta tierra de paz, a nosotros los venezolanos y no venezolanos, a la tierra de Simón Bolívar y de nuestros libertadores de América, una amenaza inusual y extraordinaria en el 2015. ¿Por qué intención? Hay una total y absoluta relación en lo que dijo Donald Trump, que quieren apoderarse del petróleo de Venezuela y de nuestros recursos con este tema del exequivo. Allá, en la plataforma atlántica, existe en este momento, compatriota, quiero decírselo a ustedes, una plataforma de la ExxonMobil, que está explotando aproximadamente 200 mil barriles diarios. Ese es petróleo nuestro, de manera irregular, inclusive deshonrosa, esta transnacional, la ExxonMobil, está sacando petróleo de nuestro territorio. Esa es la intención, porque a nosotros no han declarado amenaza inusual y extraordinaria y no han impuesto estas sanciones criminales. Ellos quieren debilitar y no han buscado, como lo ha dicho Donald Trump, hacer colapsar a nuestra patria, hacer colapsar a nuestra república para que no tengamos fortalezas económicas y políticas para nosotros defender nuestro territorio. Y han hecho más de 900 sanciones como han sometido a nuestro pueblo, por eso hacemos cola en la gasolina, no han ultrajado todas nuestras posibilidades de negociación para adquirir los aditivos para producir gasolina, entre otras grandes desastres que han hecho esta gente. Bueno, y ellos apenas decretaron en el 2015 esa situación introdujo, fíjense la cosa, el mismo año que nos declaran se introduce la demanda contra Venezuela y se desconoce el acuerdo de Ginebra. De verdad que esta es una intencionalidad guerrerista que está buscando este imperio norteamericano, se descubrió en esta situación lamentablemente tengo que decirlo Rosemary que hay hombres y mujeres que nacieron en esta patria inclusive políticos que aspiran a gobernar el país que se sumaron a estas sanciones y a estas criminales realidades de Donald Trump y este presidente Biden. Bueno, efectivamente ellos están allá nos interpusieron una demanda el Estado venezolano el presidente Nicolás Maduro creó consultó al Consejo de Estado ha estado pendiente informándoles y haciéndoles todas las atenciones de vida de Estado en política internacional porque es nuestro presidente Nicolás Maduro quien conduce esto sabiamente asistió en el 2015 yo era presidente de la Comisión de Defensa de la Asamblea Nacional en el 2015 y asistió el presidente Nicolás Maduro el único presidente que ha asistido a la Asamblea Nacional en todo el Parlamento Nacional desde esta controversia de 1899 hasta ahora y habló sobre este tema a la nación ha sido el único presidente ha creado esta comisión presidencial esta comisión de Estado que está en la Asamblea Nacional bueno y precisamente ha nombrado a nuestra vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez Gómez que es la vocera extraordinaria en tanto como canciller ahora como vicepresidente ejecutiva fue a la Haya a la Corte Internacional de Justicia el año pasado hace un año el 7 de junio del 2022 para oponerse a objeciones preliminares y luego se presentó el 22 de noviembre del año pasado y el 6 de abril de este año la corte decidió sobre esas objeciones preliminares quiero decirle a nuestros compatriotas que Venezuela ha tomado nota en ningún momento para que quede claro ante nuestra nación en términos de defensa en términos del derecho nosotros no hemos aceptado la competencia de la Corte Internacional de Justicia en esta materia somos un pueblo soberano es un tema de Estado es un tema de integridad territorial es un derecho irrenunciable de la nación aparece en nuestra constitución nosotros no conocemos ninguna legalidad de ningún laudo arbitral viciado como ese de París de 1899 donde esta nación con todo respeto lo vuelvo a decir que ni siquiera existía para esa época lo que existía es la corona inglesa y ellos pues ahora desde 1966 para acá que no han retratado ni siquiera aparecía la historia hay suficientes razones históricas morales éticas documentos mapas realidades pronunciamiento de nuestro libertador Simón Bolívar y toda una generación por eso es que digo que esta es una lucha esta es una controversia que ha llevado nuestro pueblo de manera generacional sin tintes partidistas es un llamamiento a la paz nosotros seguimos insistiendo como lo dice nuestra constitución lo dice muy bien de manera hermosa en este preámbulo de la constitución este es el pop or boo de nosotros nuestra constitución y decimos siempre dentro de la constitución todo fuera porque esto es un documento elaborado este es un documento tú que estás en el mundo de las leyes este es un documento hecho por nuestro pueblo consultado por la asamblea nacional constituyente del 1999 salió aprobada es la única constitución en el mundo que fue debatida se votó un referendo y el 85% de los venezolanos votaron a favor es decir lo que está dentro de esta constitución es válido para nosotros porque es un proyecto de sociedad es un proyecto que está en construcción y lo dice muy bien cuando hablamos de refundar la república refundar la patria y mire lo que dice aquí nosotros debemos promover la cooperación pacífica entre las naciones e impulsar y consolidar la integración latinoamericana de acuerdo con el principio de no intervención y autodeterminación de los pueblos la garantía universal e indivisible de los derechos humanos la democratización de la sociedad internacional el desarme nuclear el equilibrio ecológico y los bienes jurídicos ambientales como patrimonio común y renunciar a la humanidad somos un pueblo amoroso somos un pueblo de paz creemos en la diplomacia bolivariana de paz es en nuestra doctrina de estado la premisa que la conduce nuestro presidente Nicolás Maduro Moro que es nuestro jefe de estado y conduce toda la política internacional de Venezuela diputado en la sesión del día de ayer en la sesión ordinaria del día de ayer de acuerdo a las declaraciones del expresidente Donald Trump se creó una comisión especial para conversar en relación o debatir todas esas declaraciones nefastas que tuvo en relación a nuestro país eso me lo va a contestar en un momentico cuando vengamos al regreso no se retiren volvemos en unos minutos no olviden que pueden conectarse con nosotros a través de las redes sociales a través de la plataforma Instagram en tu piso defensa y a través de la plataforma de TV Fan en todas las plataformas Instagram Twitter además de eso tenemos en pantalla un código QR donde podrán ver todo el programa entonces regresamos un momentico a los estudios milagros excel y estamos de regreso acá en los estudios de en tu defensa con un invitado súper 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 especial para nosotros que es el diputado William Fariñas primer vicepresidente de la comisión especial para la defensa del territorio de Guayana Esequiba y la soberanía territorial antes de irnos a una pausa le preguntamos al diputado o conversamos acerca de la comisión especial que se sesionó ayer en la sesión ordinaria de la asamblea nacional llegaron a un acuerdo el acuerdo de una comisión especial para la defensa o que pudieran conversar en relación a todas esas declaraciones nefastas del expresidente Donald Trump ¿de qué se va a tratar esa comisión diputado? bueno de verdad que el día de ayer en la sesión ordinaria de ayer son de esas secciones este que uno se siente muy orgulloso de nuestro parlamento venezolano y se hizo un debate se debatió sobre un acuerdo nacional sobre las implicaciones como ya les decía en el segmento anterior del expresidente Donald Trump el presidente Donald Trump lo ha dicho ellos lo que quieren desestabilizar desangrar a nuestro país someternos a la barbarie de todas estas sanciones quebrar la moral del pueblo venezolano acabar con nuestra república para ellos apropiarse del pretorio y de los componentes energéticos y riquezas que hay en este territorio de la Guayana Esequiba Rosmeli de verdad te digo es un territorio inmenso de Venezuela que representa casi una quinta parte de nuestros territorios con poca densidad poblacional son pueblos indígenas que están allí la mayoría y bueno y que ha pasado ustedes saben los venezolanos que Venezuela tiene el 45% de todo el petróleo que queda en el planeta el planeta se estima que fácilmente en dos décadas puede consumir este petróleo y tenemos el 35% de gas mucho de ello en la plataforma atlántica y en la plataforma del caribe oriental nuestro bueno por eso esta andanada de situación y esa desestabilización que comenzó en el 2015 con la llegada de este presidente de los Estados Unidos un jefe de estado con otro estado soberano como nosotros sometió a decir que esto es un crimen de lesa humanidad de alguna manera abierto por él esto ha tenido unas implicaciones muy fuertes en la república porque tenemos que decirlo con mucha vergüenza es el deshonor de que muchos venezolanos y venezolanas que han nacido en nuestra tierra son súbditos prácticamente de estos personajes del gobierno de los Estados Unidos del estado norteamericano bueno y se han plegado a todas estas andanadas de criminales sanciones y ahora de manera pública son candidatos muchos de ellos bueno entonces ayer hubo un debate extraordinario de todas las fuerzas que hacemos vida política de la oposición y del bloque de la patria y hubo un debate pues sobre un acuerdo y hubo tremendas intervenciones por ejemplo aparte la de nuestro presidente Jorge Rodríguez Gómez me gustó mucho la de nuestro coordinador de la fracción del bloque de la patria el diputado Pedro Carreño entre otros inclusive de la oposición el vicepresidente hicieron hicieron el primer vicepresidente Pedro Infante extraordinario hizo todo un recuento bueno y comenzó el debate pues y salió una gran decisión la cual bueno nos ponen el debate de estas circunstancias porque se va a crear de acuerdo a lo que ha dicho nuestro presidente del parlamento de la asamblea nacional el doctor Jorge Rodríguez Gómez una comisión especial para investigar estas realidades y las implicaciones que van a tener o que tienen ya de hecho a muchos venezolanos de distintos partidos políticos de la derecha y de la ultraderecha sobre estas situaciones criminales del gobierno de los Estados Unidos yo quiero decir una cosa compatriota más allá que el personaje nosotros podríamos tener una visión de este personaje Donald Trump de verdad que me disculpan la magnitud de los hechos pero es un personaje nefasto para la historia de la humanidad de nuestro pueblo son un declarado enemigo de la patria de Simón Bolívar y de los venezolanos bueno que lo dijo de manera descarada hacer colapsar a la república para apoderarse de nuestros recursos petroleros así lo digo y por esa razón vemos desde 2015 todas estas sanciones entre ellas crear esta figura terrible de un presidente interino apoyado por muchos lo digo con vergüenza porque hubo gente que lo apoyó de los distintos partidos inclusive que están sentados allí con nosotros bueno se va a hacer una investigación seria yo creo que debe irse al fondo yo comparto la tesis del doctor Germán Escarra que en el día de ayer precisamente el día lunes en la mañana planteaba lo siguiente se debe hacer una investigación de estado con los poderes públicos entre ellos el poder moral el CNE como poder electoral venezolano el Tribunal Supremo de Justicia la Asamblea Nacional como poder del debate político de investigar estos hechos sus implicaciones y la participación de estos personajes políticos hombres y mujeres que hoy con su cara lavada aparecen pues criticando al gobierno bolivariano a la patria venezolana y llamando la confianza del pueblo venezolano no son traidores a la patria a mi juicio es en mi opinión por supuesto lo digo con mucho respeto son traidores hay que hacer una investigación creo que bueno la próxima sesión de mañana vamos a estar atentos es un tema de verdad que repercute repito más allá de Donald Trump es un jefe de estado que atentó con otro estado soberano y estamos viviendo esas situaciones cuantos niños no han muerto cuantas compatriotas generó todo un proceso migratorio ha sido toda una circunstancia que nunca la hubiéramos vivido en nuestra patria por la intencionalidad del imperio de los Estados Unidos y de estos gobiernos norteamericanos de querer aproparse a nuestro territorio no lo dijeron a ellos no les importa ellos querían crear toda esta andanada de situaciones salvajes contra nuestra nación llevarnos inclusive a una guerra civil hubo atentado a nuestro presidente de la república ha habido saboteos eléctricos con nuestras represas con todos los aspectos han intentado por todas las vías invadirnos aparte de la cuestión mediática de verdad que hemos estado sometidos como nunca pero la patria de los libertadores la patria de Simón Bolívar siempre con su moral en alto con su gentilicio con su constitución con sus derechos y por eso es que yo de verdad lo digo como hipótesis por supuesto de trabajo primero que respetamos las decisiones que toma el presidente de la república que es el Estado y maneja esta política en relaciones internacionales pero mi hipótesis es se creó todas estas sanciones para debilitar moralmente económicamente hacernos colapsar y apoderarse del petróleo comenzaron por allí por la fachada atlántica con la ExxonMobil allá tienen la principal plataforma de Estados Unidos si le está acabando el petróleo de Estados Unidos donde está el petróleo que quiere Estados Unidos lo dijo Donald Trump lo tienen allí saben que es la ExxonMobil cuando Donald Trump apenas llegó al gobierno a quien nombró a su jefe de cancillería de relaciones de políticas internacionales al departamento de estado como le decimos nosotros al secretario a Rick Tennyson el presidente de la ExxonMobil estuvo allí es decir hay todo un lobby petrolero salvaje malsano criminal contra nuestra nación por eso es que esta sesión de ayer fue histórica esta comisión especial va a ir al fondo de estas circunstancias así que tendrás materia Rosmelis para seguir trabajando te agradezco profundamente esta invitación a este programa así es y va a seguir viniendo muy pronto una de las cosas importantes es que a través de esta comisión especial esas personas que actuaron de forma ingrata eso es contra nuestro pueblo contra nuestra soberanía ellos van a poder ser sancionados los van a sancionar todavía no se tiene previsto eso pero sin embargo van a tener algún tipo de el pueblo va a saber quiénes son estos actores que actuaron en contra de la soberanía de nuestro país yo creo que esto es un asunto de Estado yo inclusive ayer de manera privada por cierto felicité me sentí muy orgulloso como patriota como venezolano por el debate extraordinario viéndolo fíjense tenemos diferencias de partidos de ideas ideológicas y coincidió la asamblea fue una aceptación unánime unánime eso es un punto bien interesante yo le comentaba al doctor Jorge Rodríguez después de la sesión le dije este es un asunto del Consejo de Estado el presidente Nicolás Maduro sabe muy bien lo que significa esto es una recomendación humilde que hace yo como diputado como patriota este es un tema de Estado son los poderes del Estado se atentó contra el Estado venezolano es otro Estado que está atentando contra el Estado son los poderes públicos que van a decidir más allá de la Asamblea Nacional nosotros somos respetuosos de los poderes del Estado creo que va tiene que ver no solo la Asamblea Nacional como poder público legislativo tiene que ver el poder moral en todos estos asuntos de investigación que tiene que hacer el Ministerio Público la Defensoría del Pueblo cuántos atentados de niños han muerto tiene que ver con el Tribunal Supremo de Justicia en fin son los poderes del Estado que van a decidir sobre esta situación y someter a toda esta andanada criminal de todos estos personajes venezolanos y extranjeros que han atentado con la estabilidad de la República Bolivariana de Venezuela y todos estos personajes tienen aspiraciones ahora bueno imagínense entonces imagínense o sea agentaste contra nosotros contra tu pueblo contra nuestra soberanía pero al mismo tiempo ahora aspiras ¿cómo vamos a manejar esa situación? bueno yo he definido esto como la hipocresía la hipocresía es un acto de hipocresía de todos estos personajes que su cara bien lavada van a nuestro pueblo van a nuestra barriada y que a buscar votos a llevar mensajes nuestro pueblo es un pueblo maduro un pueblo consciente un pueblo sabio especialmente nuestras mujeres en estos días una respuesta es hipocresía a veces la hipocresía se viste de verdad de verdad pero no es así pero nuestro pueblo sabe y más cuando nuestras mujeres venezolanas actúan así es bueno diputado el día de hoy una clase magistral sobre el tema de la Guayana y la soberanía territorial un mensaje para nuestros televidentes de TVFAN esas personas que no ven en este momento a través de las pantallas bueno la plataforma TVFAN es para nuestros soldados yo soy un soldado prestado aquí compatriotas a la Asamblea Nacional soy un soldado de la patria y a todos ustedes mis amados soldados hombres y mujeres de la patria que están en cada rincón en cada playa en cada río en cada puesto de guardia insomnio 24 horas de día 7 días a la semana 305 días al año para defender a la patria sintámonos orgullosos a ustedes que nos están escuchando y nos están viendo y por supuesto a nuestras autoridades militares al general Padrino y a todo su alto mando de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana que me consta su entrega casi al borde del delirio y del amor por nuestra patria venezolana que bueno que bueno diputado díganos nuestras redes sociales para que nuestros televidentes las puedan tener bueno yo llevo el twitter en arroba William Farina y en el instagram y en el facebook William Ramón Farinas un placer diputado haberlo tenido gracias en tu defensa vamos a una pausa y no olviden que pueden ver el programa a través de la plataforma de instagram en tu piso defensa y además a través de la plataforma de TV Fan en todas las plataformas twitter youtube además pueden ver todo el programa a través de el código QR que pueden apreciar en pantalla muchísimas gracias diputado fue un honor para mí de verdad tenerlo por acá espero que no sea la única visita que tengamos en los estudios con usted gracias y estamos de rescata de regreso de regreso a los estudios no sin antes recordarles nuestras redes sociales en tu piso defensa a través de la plataforma de instagram y TV Fan a través de todas las plataformas twitter facebook youtube y también podrán apreciar o ver el programa a través de nuestro código QR que pueden observar en pantalla es un honor para mí tener en los estudios a nuestro diputado de la asamblea nacional el diputado Ríger Sergio que fue electo por el circuito 3 de Caracas presidente de la subcomisión de vivienda y desarrollo urbano ingeniero civil egresado de la universidad central de Venezuela entre una de sus responsabilidades más destacadas es que es militante del movimiento de inquilinos e inquilinas y luchador social del derecho a la vivienda miembro del consejo político del PCV de Caracas el día de hoy le estaremos conversando un poco acerca de la reforma de la ley de régimen prestacional de vivienda y hábitat aprobada en primera discusión en la asamblea nacional el 30 de mayo y también hablaremos un poco acerca de los desalojos arbitrarios es un placer diputado bienvenido entrando un poco en materia explíquenos un poco a toda nuestra audiencia de qué se trata esta nueva ley sancionada este 30 de mayo si bueno muchas gracias Rosmeli por la oportunidad saludos a toda la audiencia de TVFAN y bueno efectivamente nosotros en la asamblea nacional aprobamos en primera discusión la reforma de la ley del régimen prestacional de vivienda y hábitat es una ley macro yo diría que es la ley que cubre todo lo que tiene que ver la materia de vivienda y hábitat es una ley que tiene bueno ya bastante tiempo que fue impulsada por la revolución bolivariana y que el primero de mayo cuando se dio ese encuentro de la clase trabajadora con el presidente Nicolás Maduro donde a través de las vocerías de las distintas o los distintos sindicatos particularmente de trabajadores y trabajadoras me refiero a los sindicatos la central bolivariana socialista de los trabajadores y trabajadoras de la ciudad el campo y la pesca bueno le hicieron un petitorio al presidente que tiene nueve políticas integrales todas y una de esas tiene que ver con el acceso a el derecho a la vivienda bueno de la clase trabajadora principalmente de los trabajadores de base sea del sector público o privado en esa ocasión ellos le plantearon al presidente cómo podían tener mayor participación en la junta directiva del Banco Nacional de la Vivienda mejor conocido como el Banavi cuál es el banco que rige todo el tema de la cartera acrediticia para acceder a la vivienda y bueno el presidente aprobó no sólo esa solicitud sino reformar la ley que lo rige que es esta ley que acabamos de mencionar y bueno hemos establecido una comisión especial que está conformada por ocho diputados o diputadas cuatro de ellos son compañeros y compañeras de la clase trabajadora todos somos trabajadores pero bueno cuatro de ellos por cierto ahorita se encuentran en la Asamblea Internacional de la OIT y bueno hemos establecido una agenda de debate para en esta segunda etapa luego de haber aprobado la primera discusión que es la consulta con todo el pueblo de Venezuela Diputado ¿cómo se vincula esta nueva ley esta nueva reforma de la ley ¿cómo se vincula con el plan de la patria? Sí bueno principalmente el plan de la patria plantea primero en sus objetivos ¿no? el tema de cómo garantizar una una nueva territorialidad ¿no? principalmente habla específicamente del derecho a la ciudad pero no de cualquier ciudad sino de una ciudad socialista inclusiva incluyente que no sea discriminatoria y parte de una ciudad que sea inclusiva tiene que ver con el derecho a la vivienda y por otro lado también el plan de la patria en su desarrollo plantea la democracia participativa y protagónica como lo plantea también nuestra constitución y en los planes de cómo constituir esa ciudad cómo garantizar una política de vivienda y hábitat bueno tiene que ver con el tema de la participación principalmente del pueblo y en este caso nosotros nos vamos a enfocar a la clase trabajadora ¿no? que ha sido la que ha construido la mayor cantidad de viviendas en Venezuela cifras recientes de la gran misión vivienda de Venezuela nos plantea que el 70% de la vivienda ha sido construida por la misma gente en bloqueo a propósito de lo que se planteaba anteriormente en el corte y con estas declaraciones lamentables del expresidente Trump de Estados Unidos bueno a pesar de ese bloqueo nosotros seguimos construyendo viviendas incluso a pesar de la pandemia también ¿no? ¿cómo ha sido logrado? porque hay a veces gente que dice no es imposible que se puedan construir esas decenas o cientos de miles de viviendas bueno ha sido con la participación popular la participación de la gente y esta reforma lo que también plantea es bueno si el pueblo está organizado en el territorio a través de las asambleas de viviendas de venezolanos a través del movimiento de pobladores a través de los comités de tierra urbana bueno también hay una organización que hemos desaprovechado durante unos tiempos lo digo con toda la responsabilidad en el tema de la vivienda que tiene que ver bueno la gente los trabajadores y trabajadoras organizados en sus centros de trabajo principalmente los sindicatos pero también en una caja de ahorro bueno ¿cómo sumamos esa potencialidad para que también se sume a una política a todo el sistema de construcción no solo de construcción de viviendas sino de una política de vivienda bueno que se viene potenciando a través de la gran misión vivienda venezuela desde el año 2011 2012 que fue su creación de acuerdo al ámbito legal diputado ¿quiénes ejercen esta ley? mira bueno el órgano con competencia o mejor dicho el ministerio con competencia el ministerio del poder popular con hábit en competencia en materia de vivienda y hábitat que es el el minvino que hoy está llevado por el ministro Ildemaro Villaruel que bueno también a propósito de que estamos aquí en Tedefamo forma parte también del cuerpo del pueblo que ha defendido también nuestra patria pero también se ha logrado a través del órgano superior de vivienda que fue creado a través de un decreto por el presidente comandante Chávez y continuado por el presidente Nicolás Maduro ese decreto establece bueno que la coordina la preside el presidente de la república lo coordina el ministerio de hábitat y vivienda que también coordina el Banavi pero que también se tiene que articular con otros ministerios que tienen competencia en materia ¿por qué? bueno porque primero bueno estamos hablando de organización de la gente allí por ejemplo tiene que entrar el ministerio de las comunas estamos hablando de la organización del territorio en donde vamos a construir vivienda y donde tenemos que hacer una política de acceso al suelo allí entra entre otros el ministerio del poder popular para la planificación pero también estamos hablando de los componentes para construir es decir los insumos la cabilla el cemento la gran industria y bueno allí también entra efectivamente el ministerio con competencia en bueno en industria todo el tema económico entonces bueno este decreto que crea el órgano superior de vivienda que no lo establece la ley y esta es una gran oportunidad también para adecuar esa ley a lo que viene constituyendo la gran misión vivienda de Venezuela bueno establece una serie de articulación institucional pero también con corresponsabilidad que lo establece nuestra constitución bolivariana nuestra constitución bolivariana en todo su ámbito plantea la corresponsabilidad de eso se trata la democracia participativa y protagónica en el artículo 82 plantea que el estado es responsable del derecho a la vivienda pero dice que es corresponsable de los ciudadanos y ciudadanas en ese sentido bueno quien también tiene competencia aparte del estado con estos órganos con estas instituciones es el pueblo organizado que se viene organizando en la gran misión viviendo en Venezuela repito a través de las asambleas de viviendo venezolano a través de distintas organizaciones y movimientos sociales que se encuentran en el congreso de la nueva época en el capítulo hábito y vivienda pero bueno también ahorita se va a involucrar con mucho mayor fuerza porque ya vienen participando porque los que construyen también en las asambleas de vivienda venezolano son clases trabajadoras son mujeres trabajadoras pero bueno como te decía en la pregunta anterior bueno le diría también involucrar a los compañeros compañeras del sector de los trabajadores que están organizados en sus centros de trabajo entre otros los sindicatos los sindicatos que tengan mayor representatividad a nivel nacional en este caso la central bolivariana socialista de trabajadores y trabajadoras pero también nos parece interesante que debemos involucrar a las cajas de ahorro que bueno también ha sido un llamado de cómo la podemos potenciar también el presidente ha planteado que debemos de potenciar política valga la redundancia para eso disculpe que me interrumpa diputado las cajas de ahorro era una figura que estaba dentro de las instituciones pero que que estaban paralizadas que no no las usaban cómo cómo van a a fusionar todo este tema de la ley con las cajas de ahorro si bueno las cajas de ahorro bueno son mecanismos autónomos de los trabajadores y trabajadoras que se ve mucho en la institución pública que podemos decir somos los que estamos los que ejercemos en la institución pública somos los más afectados del bloqueo con respecto a la situación económica pero también hay el centro de trabajo privado y bueno es un mecanismo de ahorro para distintos ámbitos puede ser salud educación pero también el tema de la vivienda entonces qué estamos planteando hasta ahora que en el debate que hemos tenido con los diputados y las diputadas de esta comisión especial bueno cómo podemos generar alianzas estratégicas si el banco nacional de la vivienda tiene distintos fondos el fondo que se genera a través del presupuesto nacional el fondo de ahorro obligatorio de vivienda que es el famoso 2 y 3% que los trabajadores dependientes tienen que aportar 2% del patrón 1% del trabajador al final el 3% lo da todo el trabajador o los trabajadores y trabajadoras de manera voluntaria los que trabajan por cuenta propia perdón también hay un fondo de ahorro voluntario de vivienda eso es lo que genera el mecanismo o los fondos que tiene el banco nacional de la vivienda si hay un esfuerzo también de las cajas de ahorro bueno cómo nosotros juntamos esos dos esfuerzos y bueno podemos generar mecanismo para el acceso de la vivienda que no necesariamente tiene que ser crédito para comprar en el mercado secundario interesante información diputado que nos dio en relación al tema de las cajas de ahorro ahora nos puede dar una información a todos estos televidentes que nos ven a través de la pantalla de Téfan quiénes son elegibles cómo pueden acceder a este sistema de acuerdo al beneficio que tiene esta reforma bueno evidentemente la ley plantea quiénes son los ciudadanos y ciudadanas que pueden acceder al sistema principalmente bueno son todos los trabajadores y trabajadoras que cotizan la que la gente lo conoce como ley política habitacional pero al final es el fondo de ahorro voluntario y el fondo de ahorro obligatorio pero con estas propuestas que venimos debatiendo discutiendo la idea es que la gente y los trabajadores no solo puedan ser beneficiados de forma individual sino también de forma colectiva en ese sentido estamos viendo estudiando la posibilidad de que el ahorro pueda ser también de forma colectiva de que los créditos también puedan ser ejercidos de forma colectiva a través de las instancias organizativas que se dé la gente que existan como las ABD o a través de estas figuras institucionales de los trabajadores y trabajadoras y la ley también plantea una priorización sujetos de atención especial ese articulado también lo venimos desarrollando y lo venimos debatiendo allí por ejemplo plantea a los compañeros y compañeras que sufren una tragedia por ejemplo los damnificados en un sector de atención especial pero allí estamos también planteando que los trabajadores y trabajadoras de base es decir los que tengan ingresos más cercanos a los salarios vitales mínimos como lo queramos llamar sean grupos priorizados entonces allí es importante lo que estamos estableciendo cuáles serían esos sectores de priorización pero principalmente el tema de la organización para nosotros es importante para que la gente pueda acceder de forma colectiva porque al final el tema de la vivienda no es una necesidad individual sino una una necesidad colectiva una política colectiva y es lo que queremos incentivar en esta reforma de esta ley y que también los compañeros de la central bolivariana nos lo han planteado bueno nosotros reconocemos le dijeron ellos también al presidente reconocemos las 500 mil viviendas que en el año anterior se hicieron y que seguramente el 99% es para la clase trabajadora pero como nosotros generamos saldos organizativos en ese sentido eso es lo que estamos buscando también con la revisión de esta ley diputado y aquellos ciudadanos que nos están viendo en este momento y no tienen dependencia laboral ellos van a poder optar a este beneficio si bueno precisamente como te decía anteriormente hay un fondo que es el obligatorio que son los que tienen dependencia laboral perdón y el voluntario que es la persona que trabaja por su propia cuenta o puede ser una familia emprendedora etcétera a veces y creo que también esa es la importancia de retomar esta ley la gente trabaja por su propia cuenta y no cotiza al Banco Nacional de Hábitos de Vivienda y no tiene vivienda y después bueno está solicitando una vivienda a través de la Gran Misión Vivienda Venezuela va al ministerio a solicitar una vivienda del banco perdón a través de la Gran Misión Vivienda Venezuela y bueno cuando hay un avance la persona no ha empezado a cotizar entonces es importante también en este debate bueno que la gente que trabaja por cuenta propia sepa que también puede acceder a ese mecanismo de hecho uno de los artículos que también estamos revisando porque hay un artículo que dice bueno para poder acceder al sistema necesitas estar cotizando por un año se están bajando los tiempos por ejemplo por situaciones como la que estamos hablando pero también lo que estamos buscando e incentivando es que vuelvo a repetir la idea de la organización comunitaria colectiva en distintas instancias entonces bueno hay trabajadores pueden ser los emprendedores o por cuenta propia bueno que también se pueden encontrar organizar asociar y pueden generar o un sindicato o una asamblea de viviendos venezolanos y bueno también pueden ejercer ese crédito o ese ahorro colectivo para acceder a la vivienda o también pueden acceder de forma colectiva a los materiales o pueden acceder de forma colectiva a la adquisición de un terreno entonces bueno eso es lo que nosotros estamos viendo que es una gran oportunidad para quienes mueven la economía para los que generalmente bueno depende toda la economía de una sociedad que son los trabajadores sean estén inscritos o no en un sindicato tengan dependencia no tengan dependencia pero bueno potenciar esos mecanismos para garantizarles su derecho ¿cuáles serían las proyecciones a corto mediano y largo plazo con respecto a este tema de la reforma? mira bueno tenemos prácticamente aproximadamente un mes para hacer este debate hay un cronograma que ya fue conformado principalmente por la central bolivariana y socialista de los trabajadores y trabajadoras donde pusieron un responsable por estado y algunos responsables también por sectores es decir del sector de los trabajadores del sector de la salud de educación de las industrias básicas etcétera y bueno a través de sus estructuras organizativas ellos tienen que llamar a asamblea que básicamente este fin de semana van a comenzar algunas mañana por cierto nos decían que uno de los sectores va a arrancar en el estado Carabobo y bueno nosotros estamos unificando todo ese cronograma para hacerlo público para que la gente también participe de la misma forma hay organizaciones de viviendas que también están haciendo su cronograma bueno para hacer todos los aportes porque también como ha sido la orientación de la asamblea nacional este es un debate abierto donde todas y todos tienen incluso yo diría la corresponsabilidad de participar y de aportar no hay un proyecto preelaborado donde dicen bueno esta va a ser la reforma estos son los 5 10, 15, 20 artículos a pesar de que bueno ya hemos debatido y visto algunos artículos como las ideas que te he mencionado sabemos la necesidad de que aparezca el órgano superior de vivienda que no aparece en esta ley pero bueno si la gente plantea bueno no es solo el órgano superior de la vivienda sino como va a participar directamente los trabajadores y trabajadoras o lo que tú decías bueno nos vienen los trabajadores que trabajan por cuenta propia y dicen yo no me veo expresado en esa ley y me parece muy burocrático como yo puedo participar o puedo acceder al sistema y necesitamos bueno que el mecanismo sea este este y este entonces bueno para que esas propuestas lleguen al seno de la asamblea nacional es importante que la gente participe si no tiene o no encuentra o no ha visto publicado cuáles son los espacios de debate se pueden acercar también a la asamblea nacional en el piso 7 en la comisión permanente de administración y servicios en la cual pertenece la subcomisión de vivienda y hábitda y allí también le podemos dar un cronograma pero también es una vamos a decir una obligación que estamos intentando que sea así que los consejos legislativos y regionales también establezcan un cronograma de debate y aprovechamos las cámaras de TGFAN para hacer el llamado a los concejales y a las concejales de los municipios de las alcaldías principalmente los que tienen la responsabilidad en urbanismo hábitda vivienda infraestructura etcétera bueno en hacer un debate de la ley del régimen prestacional de vivienda y hábitda de la misma forma los diputados y diputadas de regionales darle una formación a esos compañeros de la comunidad para que sepan realmente cómo es esa reforma de cómo está establecida cuántos artículos tienen o sea una formación en relación a la reforma sí y como nos decía también el diputado Pedro Carreño nos decía somos orientadores de este proceso de consulta no así tenemos que ser los diputados nosotros no tenemos que imponer sino que realmente tenemos que garantizar que se desarrolle esa consigna del pueblo legislador que es tan importante que recuerdo el comandante Chávez planteaba que esta consigna viene de la raíz robinsoniana entonces bueno qué más podemos hacer tanto los diputados de nuestra asamblea nacional como los diputados de las regiones regionales y los concejales de los municipios bueno ser orientadores de nuestro pueblo para esta consulta una ley que está conformada una ley bastante amplia como te decía al principio es macro por 12 artículos perdón 112 artículos 9 títulos es decir es bastante amplia porque no solo trata el tema del ente rector como ya lo estamos diciendo del ministerio con competencia del banco nacional de la vivienda pero bueno también habla todo el tema del financiamiento que son distintos capítulos todos los fondos pero también habla de el acceso a la tierra habla también de cómo se tiene que ver el tema de la transformación integral de los asentamientos urbanos habla también tiene unos 6 artículos con respecto al tema del alquiler de vivienda y bueno tiene también el tema de las sanciones que la hemos venido también revisando en esta primera etapa de los debates diputado en relación al tema de esta reforma va a haber algún tipo de regulación con el tema de los alquileres alguna regulación con el tema de la venta de las viviendas porque si obviamente están los trabajadores van cancelando un acuerdo una participación en relación a su caja de ahorro a lo del tema habitacional que le garantiza o como sería en ese caso mira bueno hay dos temas con lo que tú tocas con este punto primero cuando estamos estudiando el tema de las ideas del ahorro colectivo se está planteando también la generación de fideicomiso para el tema de que bueno los trabajadores y las trabajadoras también tengan esa garantía del acceso a los recursos que ellos van ahorrando y de la misma forma bueno si se pueden realizar esas alianzas estratégicas con las cajas de ahorro bueno que eso también pueda quedar o pueda establecerse a través de convenios que se haga con el sistema es decir no solo con el Banco Nacional de la Vivienda porque bueno el Banco Nacional de la Vivienda es quien maneja el tema de los recursos de todo el sistema los recursos financieros pero por ejemplo también se pudiera generar esa alianza estratégica con el INTO o el Instituto Nacional de Tierra Urbana para el acceso a una cartera de tierra un banco de tierra o se puede generar una alianza estratégica cuando digo alianza estratégica puede ser establecer un convenio a través del Ministerio de Vida y Vivienda para el acceso de componentes de materiales para la construcción para la construcción que puede ser a través de la construpatria por ejemplo para la remodelación eso en primera instancia y efectivamente tenemos que garantizar que eso quede en esta reforma y lo otro que planteaba el tema con el tema del alquiler o el tema de la compra el tema de la venta bueno si es el tema del alquiler de lo que se conoce como mercado secundario la ley tiene unos 5 artículos hay que ver si la gente lo plantea con respecto al tema de si ve una necesidad o una reforma pero esta ley que es macro también remite a la ley especial que es la ley de regulación y control de arrendamiento de vivienda que es una ley bastante amplia también explícita donde plantea todo el tema que tiene que ver con el alquiler donde proviene de otras cosas el tema de los desalujos arbitrarios como se tienen que reubicar a las personas en caso tal pero hay algo que si venimos debatiendo y creo que es muy importante que en este calor del debate lo conozca la audiencia y es el tema de la no mercantilización de las viviendas de la gran misión vivienda Venezuela eso ha sido es una propuesta que en esta mesa de trabajo en esta primera etapa hemos tenido con precisamente el órgano superior de la vivienda el ministerio de hábitat y vivienda en donde plantean que están un poco limitados en su actuación a la hora de cuando se presenta una problemática cuando lamentablemente una persona por X o Y razón mercantiliza la vivienda la gran misión vivienda Venezuela aquí que decimos bueno la vende nos han llegado también a la asamblea nacional denuncia en donde en estas páginas de venta de cualquier cosa entonces dicen que venden una vivienda la gran misión vivienda Venezuela cuando eso no tiene que ser entonces ese debate ya lo estamos dando hay una propuesta de un articulado en donde se le puede dar esa competencia al ministerio de hábitat y vivienda para poder garantizar a través entre otras cosas de la inmobiliaria nacional bueno que tenga la preferencia de la reacquisición de la vivienda porque bueno si una persona estuvo allí cinco años y no quiere estar allí y necesita irse perfecto pero hay que garantizar que no entre en el mercado porque esa vivienda no fue costurida para que en el mercado esa persona que recibió y mercantilizó en primera instancia sería no caer en la sanción sino de que se haga de forma articulada con el ente con competencia con la inmobiliaria y el ministerio pero si a la hora también efectivamente como lo dice bueno lo hicieron sin pasar por ese procedimiento bueno también eso debería de repercutir en una sanción que no significa solo tiene que ser pecunaria la sanción es decir en términos monetarios bueno sino lograr que la vivienda vuelvo a repetir no se mercantilice porque por algo la gran misión vivienda Venezuela está haciendo viviendas para el pueblo es para satisfacer una necesidad que plantea nuestra constitución de la república en el artículo 82 y esa persona que adquiere esa vivienda la cual no le fue asignada que pasaría con esa persona en el momento que el órgano tome posesión de la misma mira eso y lo digo con toda la responsabilidad hay un equipo de trabajo multidisciplinario del ministerio de vista y vivienda que se ha tenido que abordar esta situación el ministro también en una de sus instancias en un medio público también un poco habló de este tema y bueno se aborda el tema desde una visión social porque bueno a veces cuando sucede eso entonces te encuentras otra persona porque realmente esa sí la necesitan seguramente se vio en la necesidad pero tampoco se justifica bueno porque también tiene que saber en lo que se está metiendo porque al final si da un dinero por ejemplo para supuestamente adquirir esa vivienda bueno eso no está registrado los riesgos a lo que está corriendo en ese momento jurídicamente seguro no está sustentado a través de un registro mercantil y posiblemente ni siquiera en una notaría de un registro público es decir entonces al final bueno hasta podría estar cayendo en una estafa entonces bueno esa es la idea de establecer en ley esos mecanismos también hablando nuevamente de la participación del poder popular porque cuando estamos hablando de la gran misión vivienda de Venezuela en un urbanismo de la gran misión vivienda de Venezuela cuando ya la gente está usando habitando viviendo colectivamente en esos espacios conforma un comité multifamiliar de gestión eso me lo va a responder al retorno vamos un momentico a una pausa y regresamos en unos instantes no nos vamos sin antes recordarle que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales en tu piso de defensa a través de la plataforma de Instagram y a través de TVFAN en todas las plataformas también podrán observar en pantalla un código QR donde podrán visualizar todo el programa ya retornamos a los estudios y estamos de regreso acá en los estudios en tu defensa la recordamos nuestras redes sociales en tu piso defensa a través de la plataforma de Instagram y TVFAN a través de todas las plataformas en el código QR que observan en pantalla podrán apreciar todo el programa tenemos en nuestros estudios a un diputado de la asamblea nacional el diputado Ríger Sergio estamos conversando un poco acerca de la reforma de la ley del sistema prestacional y además de eso hablando un poco sobre el tema de los desalojos arbitrarios antes de irnos a la pausa estábamos conversando o hablamos un poco acerca de las implicaciones que tienen las personas que adquieren viviendas que no se le han sido asignadas cuéntenos un poco en relación a eso si bueno ratificar que la idea es que bueno las viviendas que construye la gran misión vivienda venezuela son viviendas que no se deben de mercantilizar y por ende quien acudica quien prioriza quien es la persona que va a tener acceso a esa vivienda es el órgano con competencia es el ministerio de hábitos y vivienda y cuando lo hace una persona individual personal eso ya nos tiene que llamar la atención eso es una alarma de hecho si eso llega a ocurrir hay que acudir al ente con competencia al ministerio de hábitos y vivienda a su consultoría jurídica a la inmobiliaria nacional etcétera y por ende hay que en ley queremos también establecer los mecanismos para esa protección y bueno también estaba con la idea de que en los urbanismos de la gran misión se constituyen los comités multifamiliares de gestión nosotros también creemos que hay que fortalecer cuál es la corresponsabilidad que tienen los comités multifamiliares de gestión que te decía que el ministerio de hábitos y vivienda cuando ocurren estas irregularidades lo primero que hace es consultar al comité familiar de gestión que al final son los vecinos y vecinas que eligen a su vocero y su vocera bueno para llevar la gestión del urbanismo entonces bueno tenemos que ver cómo logramos fortalecer esos mecanismos para la mayor participación de nuestra gente beneficiada en la gran misión vivienda venezuela diputado al comienzo del programa le notificamos a nuestros televidentes que hablaríamos un poco en relación al tema de los desalojos arbitrarios cuéntenme más o menos cómo es este tema porque a lo mejor nos están viendo en este momento y yo bueno yo pasé por esa experiencia cómo puedo hacer a dónde debo dirigirme cómo debo manejarlo si bueno desde la llegada de la revolución bolivariana incluso muy temprano en el año 2003 a principio del año 2003 luego este de ese lamentable este golpe económico y de estado contra el presidente contra el comandante Chávez una de las primeras medidas que creó el comandante Chávez fue la protección a por llamarla de alguna forma la clase inquilinaria a las familias que viven en situación de arrendamiento y empezó a congelar el cano de arrendamiento bueno por esas medidas económicas que tuvo que tomar el comandante Chávez y luego reiteradamente la revolución ha ejercido mecanismo para garantizar precisamente el derecho a la vivienda una de esas o de esos mecanismos es bueno luchar contra el desalojo arbitrario contra el desalojo forzoso y ha establecido una serie de leyes entre esas un decreto con rango y valor de fuerza de ley en la última habilitante del comandante Chávez contra la desocupación arbitraria de vivienda este decreto ley plantea un mecanismo para bueno cuando una persona es víctima de un desalojo arbitrario y también si una persona un pequeño propietario necesita recuperar su vivienda cuál es el mecanismo este decreto se conoce como el 8190 y bueno establece en primera instancia una valga la redundancia una instancia administrativa en donde se tienen que acordar las partes una mediación una mediación exactamente y esa mediación se puede hacer principalmente en la superintendencia nacional de arrendamiento de vivienda pero también se han creado a través de la ley de regulación y control de arrendamiento de vivienda una defensa pública en materia de vivienda y hábitat en donde también se pueden generar orientación acuerdos etcétera pero también la ley de regulación y control de arrendamiento de vivienda bueno le da esa facultad también al poder popular un consejo comunal a una comuna un movimiento social etcétera entonces primero hay que ir a esa institucionalidad hay que tratar también de acercarse cuando hay un desalojo arbitrario y forzoso nosotros también creemos que es importante que se haga la denuncia formal a entes como el ministerio público porque cuando desaloja una persona se está violando la ocupación pacífica del inmueble estipulada en el código penal en el 472 si no me equivoco se está violando también cuando se toma la justicia por propia mano eso también es un delito si actúa algún funcionario público bueno imagínate mucho más entonces también allí el ministerio público tiene que recibir esa denuncia a veces nos han dicho bueno no que el ministerio público me mandan la tsunami no bueno la tsunami tiene que resolver precisamente como decía cuando es una instancia conciliatoria pero cuando ya estamos en presencia de un delito bueno esa denuncia tiene que ser recibida entonces tenemos mecanismos que la vuelvo a repetir la revolución bolivariana el gobierno bolivariano ha generado tanto para la protección al derecho de propiedad como para la protección del derecho a la vivienda que pareciera a veces que están un poco como que encontrados cuando hablamos del tema del arrendamiento pero por el contrario de otros países nosotros hemos establecido estos mecanismos para incluso pudiéramos decir ganar ganar mientras en España utilizan la fuerza represiva del estado para desalojar en los llamados desahucios cuando incluso los grandes propietarios los grandes tenedores de vivienda allá en el reino de España son la banca los bancos privados que le han quitado a los trabajadores y trabajadoras precisamente que bueno no pudieron culminar de pagar esas viviendas por el tema de la burbuja inmobiliaria aquí en Venezuela hemos generado un mecanismo para la socialización la democratización del acceso a la vivienda y para llegar a acuerdos cuando no estamos hablando de ese gran propietario que aquí también hay algunos tenedores de grandes apellidos de esos llamados a moja del valle pero cuando estamos hablando de un propietario que es un pequeño propietario como le establece la ley que puede ser una señora una doña que hace 20 30 años puso en alquilar esa vivienda para tener un ingreso extra pero pasaron 20 30 años ya tiene hijo y nieto y necesita recuperarla para vivir la ley establece los mecanismos para garantizar esa reubicación de ese inquilino y que ese pequeño propietario pueda garantizar su derecho a la propiedad por eso hablamos de mecanismo de ganar-ganar ay diputado interesantísima esta información que nos da el día de hoy que recomendaciones le podemos dar a todos esos televidentes que nos ven en este momento un mensaje un mensaje bueno principalmente de que nuestra constitución bolivariana viene te garantiza o nos garantiza de forma colectiva una cantidad de derechos pero creo que el principal es el tema de que la participación está en nuestras manos nosotros para garantizar esos derechos sea en salud educación laboral y particularmente el tema de vivienda tenemos que ejercer nuestro derecho y toda nuestra constitución y las leyes que venimos construyendo que venimos potenciando bueno nos garantiza que a través de la participación de la democracia participativa y protagónica bueno podemos garantizar esos derechos y particularmente el de la vivienda por eso bueno la organización popular creo que es la forma de que nosotros podamos avanzar y que podamos construir una sociedad más justa diputado dígale a nuestros televidentes sus redes sociales en todas las redes sociales arroba riegel ser terminante muchísimas gracias diputado por estar con nosotros acompañados acá en los estudios en tu defensa espero que esta no sea la única oportunidad que lo tengamos acá pero bueno entonces vamos a una pausa y retornamos los estudios no sin antes recordarles nuestras redes sociales en tu piso defensa a través de la plataforma de instagram y tv fan a través de todas las plataformas a través del código qr podrán acceder en todo el programa y estamos de regreso acá en los estudios de en tu defensa y en este segmento tenemos un invitado muy especial al doctor pedro lópez bienvenido doctor especialista en el área penal y en el tema de la función fiscal bienvenido doctor es un honor para mí el día de hoy vamos a conversar un poco acerca de la ley orgánica del derecho de las mujeres de una libre de violencia cuéntanos un poco a qué se refiere esta ley cuáles son los delitos que se cometen cuéntenos más o menos para que toda esa audiencia que nos está viendo en este momento pueda discernir de qué estamos hablando el día de hoy bueno muchas gracias por la invitación Rosmer y un saludo a toda tu audiencia la ley orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia bueno data del año 2007 en su primera digamos versión viene de derogar lo que es la ley de protección de la mujer y de la familia ley de avanzada que protege a las mujeres como grupo vulnerable atendiendo pues o desarrollando el principio constitucional de igualdad ante todos pues todas las personas ante la ley todos somos iguales ante la ley como lo establece nuestra carta magna sin embargo para que esa igualdad pueda ser real y efectiva la ley utiliza los mecanismos de las acciones afirmativas como se le conoce en derecho y la ley orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia es una de estas acciones afirmativas vamos a decirlo así que eleva los derechos de las mujeres como un grupo vulnerable para que puedan tener una protección real y efectiva ante situaciones donde se vulnere su estabilidad emocional psicológica social económica y se vulneren por supuesto todos los derechos que las mujeres tienen en nuestro país ¿cuántos delitos tiene esta ley doctor? la ley establece 25 formas delictivas la primera versión es de como indicaba desde el año 2007 tuvo una reforma en el 2014 esta reforma en el 2014 fue bastante novedosa porque incluye los delitos de femicidio quisiera aclarar que en nuestro ordenamiento jurídico venezolano en Venezuela el delito es femicidio a veces solemos confundirlo con el término feminicidio que en otras legislaciones del mundo utilizan esta terminología para nosotros el femicidio es la muerte de las mujeres por razones de políticas de Estado el feminicidio pero nuestro delito el femicidio el femicidio agravado la inducción al suicidio son incluidos en la norma en la reforma del año 2014 y la última reforma que es del 16 de diciembre del año 2021 crea otras formas delictivas entre las que tenemos la violencia política la violencia multicausal y tiene ahora un total de 25 formas delictivas específicamente protegidas pues en múltiples aspectos los derechos de las mujeres en el caso concreto libre de violencia cuéntenos algo doctor ¿quiénes pueden denunciar estos actos de violencia? mira la ley establece que toda persona pudiera denunciar una de las situaciones más complejas de esta norma es que si bien es cierto cualquier persona pudiera denunciar la principal fuente de prueba es la mujer víctima de violencia y tenemos que entender que las mujeres que son víctimas de esta violencia reiterada pueden tener muchísimas afectaciones de índole emocional es decir es la primera persona con terror y temor de colocar una denuncia porque teme que su pareja en el caso de que estemos hablando de una relación de pareja porque esta es otra confusión también que se ve comúnmente a lo largo de los años que se cree que estos son delitos exclusivamente entre parejas y no es así estos delitos aplican a toda mujer y protegen digamos como sujeto pues vulnerable activo a toda mujer dentro del territorio nacional y las relaciones de pareja son formas que agravan la pena agravan el delito es decir la pena es más alta cuando hay relaciones de pareja entonces cualquiera pudiera denunciar pero si la mujer no va a ampliar la denuncia no va a rendir su testimonio la mujer no suministra medios de prueba por ejemplo su teléfono donde están algunos mensajes ofensivos unos mensajes de acoso la mujer no de repente sus hijos son testigos de los hechos y no quiere involucrarlos en el proceso porque le da temor es decir no le da al ministerio público como director de la acción penal las herramientas necesarias para poder en el caso concreto tener una investigación o un pronóstico de condena como le decimos nosotros los penalistas a esa denuncia va a ser muy difícil entonces el grupo primario de apoyo entendiendo el grupo primario de apoyo a esa familia que de repente la ve preocupada o la ve sufriendo la ve los golpes los moretones y decide poner la denuncia y van los funcionarios a buscarle y le dicen no a mi no me pasa nada y es el primer choque doctor importantísimo quienes son esos o cuáles son esos órganos que deben recibir esas denuncias bueno el director de la acción penal del ministerio público el ministerio público perfectamente los 365 días del año él está abierto en su unidad de atención a la víctima y se puede recibir denuncias de lunes a lunes inclusive existe una unidad especializada para los delitos de violencia contra la mujer que está activa todos los días del año siempre hay un fiscal especializado en esta materia en esta competencia presto a recibir la denuncia pero no solamente el ministerio público es uno del receptor de denuncias también los organismos policiales tienen sus oficinas especializadas en la materia el cuerpo de investigaciones científicas penales y criminalísticas también tiene su división especializada en materia de familia mujer y protección de este grupo y ellos pueden recibir las denuncias por la forma delictiva de cualquiera de los delitos establecidos en la norma la ley no dice lo contrario doctor como debe ser el trato que debe recibir esa mujer que es víctima de violencia en esas instituciones en el momento de que ella va a generar o esa mujer que tiene esta situación en particular va a colocar la denuncia cual es el trato que deben tener esos funcionarios ante esta víctima bueno es un punto bastante interesante el que estás tocando con respecto a lo que se conoce como la sensibilización desde que fue sancionada esta ley en el año 2007 y en todas sus siguientes reformas hasta la actual está vigente hoy día si mal no me equivoco del artículo 17 donde exige que para el manejo de esta norma debe existir un personal debidamente capacitado concientizado y sensibilizado en materia de violencia contra la mujer esa sensibilización implica tener un conocimiento amplio de las afectaciones psicológicas y psíquicas con las que puede pasar una mujer que es víctima de violencia saber que estas mujeres son las últimas realmente en tomar la decisión para colocar la denuncia porque primero ellas no lo identifican son las últimas en reconocer la existencia de la afectación emocional o la existencia de la violencia per se y les da un terror muy grande hacer la denuncia porque primero entro en el conflicto de que bueno él es el padre de mis hijos o qué va a pasar ahora mis hijos me van a recriminar que metí al papá a preso soy ama de casa soy ama de casa no tengo un trabajo una dependencia laboral donde pueda sostentarme no tengo la capacidad o nunca estudié nunca trabajé porque siempre estuve en el rol pues de ama de casa que es un trabajo muy algo por cierto muy respetable este tema de la ama de casa pero entra en ese conflicto entonces las personas o los funcionarios que trabajan en esta competencia especializada deben tener en conocimiento todas esas afectaciones porque existe la posibilidad y es muy probable y es muy muy real el hecho de que la mujer coloque la denuncia hoy y que mañana vaya a llevarle comida de repente el detenido o vaya a decirle que quiere retirar la denuncia eso es normal en este proceso completamente normal sin embargo a veces los funcionarios dicen no que esta señora si es esto o es aquello pero no mencionar ningún término peyorativo pero no eso corresponde a una afectación emocional o psíquica que viene de años y eso es parte de esa sensibilización esta es una materia que tiene una característica que genera muchísimo estrés sobre todo en los funcionarios activos porque primero son los delitos más denunciados después de los delitos comunes segundo es el tema emocional que implica esta norma a pesar de que es una norma de carácter penal de carácter punitivo donde el Estado puede ejercer su yus pinendi en protección de la mujer esta es una norma que evoca circunstancias familiares donde están niños de por medio familia personas que hubo que tuvieron algún vínculo emocional circunstancias pues a veces trabajan juntos en fin una serie de circunstancias emocionales que hacen su investigación no como un delito común como un robo como un hurto como otra especie delictiva ok doctor vamos a una pausa y al retorno quisiera que habláramos un poquito de cuando la persona la mujer es una víctima inminente que hacer en ese caso pero eso me lo va a responder al regreso no nos vamos sin antes recordarles nuestras redes sociales a través de la plataforma de Instagram en tu piso defensa y a través de todas las plataformas TV Fan a través del código QR que ven en pantalla podrán ver todo el programa en estos momentos vamos a una pausa y retornamos y estamos de retorreso acá en los estudios de en tu defensa y tenemos acá el compañero amigo de la casa el doctor Pedro López estamos conversando un poco acerca de el tema de la violencia un tema súper importante en estos tiempos y dejamos una pregunta en el set anterior donde le decíamos doctor ¿qué hace esa víctima ante una agresión inminente? bueno esta información es sumamente importante primero que nada tienen que tener el conocimiento que esta ley tiene o prevé algo especial que no tiene ninguna otra norma penal que es lo que se conoce como la flagrancia extendida ¿cómo se come eso para la audiencia? la flagrancia es etimológicamente el verbo flagrante fuego algo inmediato un hecho flagrante es un hecho que acaba de ocurrir cuando hablamos en la ley especial de flagrancia extendida nos referimos a que esta ley tiene la particularidad que la mujer tiene un laxo de 24 horas para colocar la denuncia desde el momento en que recibe la agresión hasta su finiquito ¿por qué prevé la ley esto? porque bueno sencillamente el legislador dentro de su sabiduría determinó que puede haber una mujer que la agresión puede ser en altas horas de la noche que la agresión puede ocurrir en una zona de alta peligrosidad donde la mujer no tenga acceso a organismos policiales cercanos que sencillamente el agresor la deja encerrada en su casa bajo llave porque también pasan este tipo de circunstancias entonces la mujer tiene un laxo de 24 horas desde esa agresión para colocar la denuncia y que los organismos policiales actuantes procedan a la aprehensión flagrante del sujeto eso es algo sumamente importante y a veces desconocido otra cosa también muy importante es lo que indicaba hace un rato que siempre va a haber en el caso del ministerio público una fiscalía de guardia en materia especializada a veces la agresión ocurre un viernes por la noche o un sábado por la noche no, espero el lunes para colocar la denuncia y no, puede ponerla el día siguiente o el mismo día si estamos hablando que una agresión ocurrió en horas de la mañana o en horas del mediodía lo importante acá es que también tengan claro o sea la mujer tiene que tener conocimiento que debe realizarse los exámenes médicos forenses psicológicos y psiquiátricos que se ordenen a practicar por parte del ministerio público eso es determinante para estas investigaciones si usted decide o le cuesta tanto tomar la decisión de colocar la denuncia usted va y pone su denuncia y no se hacen los exámenes forenses es como que si no hubiera hecho nada esto es algo sumamente importante que tienen que tener en conocimiento las personas o las mujeres en este caso que se consideren víctimas de un hecho de violencia porque si ellas no colaboran con el proceso el proceso no se sustenta con medio de estas evaluaciones forenses físicas psicológicas psiquiátricas que en el caso de las evaluaciones médicas también la ley tiene un avance importantísimo que es el reconocimiento de una evaluación pública o privada de salud es decir que no sea exclusivamente forense para que un juez pueda darle el valor probatorio dentro del proceso hoy día con la reforma incluyeron la parte psiquiátrica porque exige que pueden ser un médico que haga un análisis físico y mental para poder determinar cuál es el estado en este caso de la mujer víctima de un hecho de violencia y poderlo en este caso el juez valorarlo como si fuera un mismo examen forense esto es algo bastante novedoso de la norma es una norma que tiene una protección bastante amplia para las mujeres doctor en relación a este tema que estamos hablando de la denuncia y las agentes con competencia para que las víctimas puedan dirigirse y colocarla ¿qué pasa cuando estos funcionarios no toman debidamente esta denuncia? ¿qué sanciones van a tener esos funcionarios que al momento de que la víctima llega obviamente con toda esta carga emocional ellos no toman la debida? pero primero existe por eso explicaba hace rato la importancia de la sensibilización en esta materia esto es determinante el tema de la sensibilización no solamente sensibilizarte sino que entender que tus acciones negativas tu inacción tu falta de celebridad en el proceso tu falta de sustanciación del expediente si eres un funcionario actuante va a generar en la víctima una revictimización o como se conoce también victimización secundaria es decir el estado por su inacción va a generar otra afectación adicional en la víctima la cual puede ser por parte de los funcionarios policiales el ministerio público los organismos de tribunalicio todos estos organismos que pudieran con un trato inadecuado un trato que no demuestre ningún tipo de empatía hacia la víctima pudiera revictimizarla y desde el punto de vista de la sanción acá lo interesante es que es un delito autónomo un delito que se llama violencia institucional que es denunciable y hoy día inclusive hasta por el personal médico que se niegue a darle la debida atención a una víctima por ejemplo unos funcionarios consiguen una mujer agredida violentamente la llevan a un hospital a un osocomio a un CDI y se niegan a atenderla ese médico puede ser procesado por violencia institucional por haberse negado a darle la debida y correcta atención a esa mujer en el momento de la agresión es un tema bastante importante pero si quisiera ratificar el hecho de que esta mala atención o atención inadecuada por parte de los funcionarios genera en la víctima un daño aún mayor que el que ya ha sufrido por parte de su agresor que fuerte mire doctor cuéntenos a esas mujeres que en este momento no tienen esa debida atención o no tienen esa orientación ya nos dijo donde se pueden dirigir pero cual sería esa recomendación que le damos a esas víctimas en este momento estás sufriendo eres víctima de violencia que puedes hacer que le recomendamos usted como un profesional bueno lo primero que nada es entender que la violencia es el control y poder por medio de la fuerza esa fuerza o esa coacción puede ser física o puede ser psicológica el control no te pongas esa ropa no te pongas ese escote no salgas con esas personas no salgas con tus amigos no vayas a visitar a tu familia el control te voy sesgando progresivamente desde tu grupo primario de apoyo hasta todos los aspectos de tu vida cuando entro ese proceso de control empieza el maltrato que va a variar por supuesto dependiendo del sujeto activo pues empieza lo que se conoce los psicólogos lo manejan como el famoso violentómetro va progresivamente primero con el control después con las frases ofensivas las amenazas genéricas te voy a fregar no hagas esto no hagas lo otro empiezo a controlarte empiezo a controlarte empiezo a amenazarte para lograrte que hagas lo que yo quiera eso tienen que estar muy alerta una relación donde te empiecen a exigir este tipo de control donde te exijan a ti de alguna manera que tú tengas que hacer las cosas de la manera que quiere el otro no es una relación sana es una relación que pudiera tener un prospecto muy grande de ser violenta con el tiempo porque al tú negarte asumir las condiciones que te impone el otro empieza la violencia y el peligro más grande que corren las mujeres porque esta violencia va en ascenso primero es una ofensa después viene la agresión física y así va subiendo hasta el femicidio hasta la muerte la destrucción un violentómetro si tal cual como un termómetro van subiendo escala y el peligro más inminente lo corre la mujer cuando ya decide terminar con la relación porque el momento que la mujer decide terminar con la relación es que realmente su corre mayor peligro porque ya perdió completamente el agresor el control sobre ella y caemos en esa terrible frase muy común de los agresores si no eres mía no vas a ser de nadie doctor sabemos que las mujeres son víctimas de violencia pero los caballeros también un hombre puede ser víctima de violencia un hombre puede dirigirte a esas instancias que mencionamos a lo largo del programa a colocar una denuncia porque fue víctima de violencia de género bueno la ley de protección como esta ley de la que estamos conversando la ley orgánica sobre el derecho a las mujeres a una vida libre de violencia el sujeto pasivo de esta norma ha sido las mujeres exclusivamente un hombre no puede colocar denuncia por los delitos establecidos en esta norma en la norma anterior a la que data de los años 90 la ley de protección de la mujer a la familia los hombres si podían poner denuncias sin embargo estadísticamente el porcentaje de violencia hacia los hombres era tan bajo era tan mínimo que bueno que sencillamente se excluyeron como sujeto digamos posible sujeto pasivo realmente doctor si era un porcentaje mínimo o que simplemente por un tema de machismo el hombre no acudía a esas instancias a denunciar hay dos latientes de hecho los que han estudiado los grupos vulnerables en este caso y sobre todo personas de la comunidad NBTQ+, y que son también grupos que pudieran utilizarse que por cierto eso es otro de los avances de esta norma que incluye pues dentro de la violencia multicausal violencia hacia por identidad o razones de género pero el tema de los hombres si lo hace muy vulnerable el hecho de la conmoción o la burla que pudiera hacer someterse a esto hoy día creo que las redes sociales nos han mostrado bastantes eventos donde si se pudieran darse casos donde hay una mujer violenta una mujer que agrede a un hombre bien sea verbal o físicamente cuestión que en esos años no se veía hay que ver en un futuro como van pues estas acciones de momento un hombre pudiera solamente denunciar a una mujer por una lesión física por el delito de lesiones o por cualquier daño a su propiedad en caso que le rompan un vehículo que le rompan algún objeto de su pecunio de su valor pero por los delitos previstos en la ley orgánica sobre el derecho a la mujer a una vida libre de violencia un hombre no puede colocar denuncia pero si puede obviamente dirigirse a esas instancias de acuerdo a lo que usted acaba de comentar si existe una agresión física que le deje una lesión en cualquiera de sus calificaciones leve levísima grave gravísima si existe un daño de su propiedad puede si es un delito por supuesto de acción pública o es sujeto a alguna estafa o algún delito pero no con ocasión al género porque el tipo penal de nuestra norma o nuestros delitos no permiten el sujeto activo o mejor dicho si sujeto pasivo que es la víctima el hombre doctor díganle a nuestros televidentes sus redes sociales bueno me pueden contactar por arroba abogado punto lópez es mi instagram y mi twitter arroba defensor de ellas bueno doctor el día de hoy un tema super interesante todo este tema de la violencia con el tema de la mujer muchísimas gracias por haber estado con nosotros fue un honor espero que podamos tenerlo nuevamente en los estudios y poder abarcar un poco más este tema porque lamentablemente el tiempo en pantalla apremia pero lo importante de esto es que nosotros le estamos dando las herramientas a esa mujer que se encuentra en casa esa mujer que está vulnerable esa mujer que tiene alguna afección algún tema psicológico que no ha podido porque el primer paso es como denuncio el primer paso es el primer paso es dar el primer paso a la redundancia como comienza ese proceso y en este momento nosotros dimos una pequeña parte de lo que ellas pueden hacer para poder porque el hombre no va a cambiar eso es algo que tienen que tener bien claro la persona que es violenta sea hombre sea mujer no va a cambiar a menos que reciba terapia o ayuda psicológica y a veces la mujer comete el error de dejar a sus hijos o mantener el hogar por el nombre de la familia y es lo peor que hace porque los niños observan esa conducta violenta la pueden reeditar y que se convierten también en víctimas de ese proceso así es doctor bueno el día de hoy un tema muy interesante muchísimas gracias por acompañarnos a través de las pantallas de TVFAN no nos vamos sin antes recordarles nuestras redes sociales en tu piso defensa a través de la plataforma de Instagram y TVFAN a través de todas las plataformas podrán ver el programa a través de nuestro código QR doctor muchísimas gracias gracias a ustedes por estar con nosotros nos vemos el próximo miércoles y tendremos reposición los días jueves de 9 a 10 de la mañana muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron el día de hoy